No estoy en un estado un poco así como de atorceamiento. Si se lo actuaré. Finalmente lo guiaré. A comprarme un boquete. Tienes que contratar también de diario, ¿no? No, es que he cogido el volador. Estoy haciendo el esquí. Se haciendo el esquí. Me voy. Me voy. ¿Te has contratado ya? Si, si, si. Me voy. 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 No, 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 no. Antonio, si ya está aquí, Antonio, ya ha venido. ¿Cómo? Podemos ir al castillo ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te escondas, hombre. Y ahí todavía está gente. Ese está en abajo Está en abajo ¿Dónde he visto yo aquí el El ese secreto Más pasos, Antonio Me voy, me voy Pero qué cojones, ¿habrá que matarle? ¿Dónde tienes armas? Más gente Ahora sí que nos va a poder Que ya hemos matado muchos Antes que se complique Cuidado con el Stray Que los... Vea, más gente Ahora sí que nos voy a bajar Cuidado con la recarga y el recargón ¡Ostia! ¿En qué tenía este cabrón? Un medallón, Antonio Pues coges elé Bueno Área de vacaciones se ha puesto No hay nervios, Antonio He cogido las botas Y lo que venía a hacer a buscar aquí Yo no lo veo ¿Pero qué venía a hacer a buscar, Antonio? Una cosa secreta que había aquí Y ahora no la veo Antonio, si es secreta ¿Cómo la vas a ver? Te la marcaba A ver, que me hace falta zoom, Antonio Pues por aquí hay... Pues por aquí hay cositas Aquí tienes uno grande Nooo No sé, sólo se copia aquí ¿Cuántos hemos matado? No me puedo Hemos captado ya Pues... Pues se nos mató... Bueno, yo solo dos Pero en total seis Sí, pues... Entonces... Hay uno que mata al Chibiwui Lo voy a matar a tres Bueno... Para eso... Ahora, pagan El Iron Man Coño, este sí que te manda aquí... El que le combate Pero no las... No las... Pierdo Los guantes Guantes, sí Yo no sé si llevar... Bueno... Están mal los guantes... ¡Eh, más gente, Antonio! Joder, hay otro... Otro muerto que le han apuntado... Antonio, ¿cómo está? Negresivo... 15-11... Mucha viuda, ¿no? 11-12-22... Como... ¿Qué te invito a ver? Eh... ¡Otro tío! Ostras, que no le veo... Me ha matado ya... ¡Muerto! ¡Hostia! A ver... Y aquí están las patas... El tío este... Y las patas las he detectado yo... Me están disparando, Antonio... ¿Quieres matar alguno ya? ¿Has matado a otro, Antonio? Jajaja... Sí, llevo ya... Vale, Antonio... Pues eh... Ha ganado la partida... Bueno, no... También te faltan tres... Para hacer la de superviviente... Aunque claro... Seguro que me... Muertos... No, no, no... Llevo sólo seis, eh... Muertos... Bueno... Pues te faltan cuatro... Vamos bien, Antonio... 12... 8... Estamos dentro, por aquí, eh... Ya... Solo llevo... Solo llevo... Solo llevo una arma normal... Yo llevo dos armas... Llevo tres botiquines... No sé para qué quiero tres botiquines... Ya llevo tres botiquines... Ya llevo tres botiquines... Los guantes... El de volar... ¿Qué hago con los guantes? Como ya la municina inspirita... ¡Hostia! Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... Pedallón que no me acordaba que llevo... Que me hace invisible... ¡Hostias tú! Que eso es... O sea que nos marcan, Antonio... Ya... No me he dado cuenta... Que según me... Me he agachado... No nos entraba en munición... 12... 8... Bueno, ahí... 11... 11... Ya... Y arriba... 11... O sea... Más viuda... Ahora... Pero viuda es viuda... O sea... Casi más viudas que... Que... Que concursantes... Vamos... 8 equipos... Y 11... Que... Que... Que todos son viudas... El 10-7, Antonio... Vale por aquí un coche... Y otro derribado... Eh... 9-7... Y un marcado aquí... Un marcado... Eh... Es muy pronto todavía... Va a ir a la guerra... No se lo ayudo eh... Vas a... Ya... Ya estás ausiano... Sí... Esa dice que le he matado yo... Antonio... Muy bien... Así como tiene que ser... A que... Luego digas que no trabajo... 8-6... Creo que somos... El único equipo con pareja Se me ha parado 7-5, Antonio, deja de dar Hachazos al aire Y vamos a centrarnos en ganar la partida Antonio Un tejado No hagas como el otro Te he puesto Te he puesto un tejado Todavía queda otro medallón Que no somos nosotros 7-5, son 5-5-10 Son 4 5-5-10 3, 3 viudas 3 viudas y 2 parejas Estamos dentro, ¿eh? Hace poco nervioso Antonio Que ya lo estoy yo 3 viudas y 2 parejas Bueno, tenemos mucha potencia de fuego ahora, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que no sabemos usarla Tú tienes los guantes, ¿no? Sí Tienen munición infinita y además le dispara 30 de daño musicales Tienen unos... Tienen... Auto... Sí, esa no falla Sí, sí, no falla Y aquí me puedo quedar debajo de la tormenta dos semanas Ya tengo otros botiquines Y los zumos que nos están entregando este No, pero vamos a salir a combatir cuando sea la hora, Antonio Y todavía no es la hora Vale Estoy muy nervioso y no estamos finos Joder, este No sacas mi la tormenta Ah, bueno, y tenemos contratados a dos tíos Es que... Sí, 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 sí Si lo hiciéramos bien, Antonio Podríamos dar una alegría a los espectadores Pero... Claro Bien, voy a luchar la esposa caso Eh... Uno... Seis, cuatro Ah, chicharrón con el guantarete Dos, dos, uno, uno Y también de una pareja A ver Además de nosotros Bueno, solamente hay un escudo más, eh Porque el otro está sin coger Y por qué no me voy a llevar a invisible ahora O sea, tienes que subir y bajar No sé si tendrás un chisme que te marque Cinco Cinco, tres, Antonio Y nos tenemos que mover Y hay que moverse donde está el... El medallo Pero con cuidado Vamos a ir andando Pero a ver si hay algo Lo de este No consigo Además uno es el que no detecta a la gente Tres, ¿eh? Tres, mirees ahora mismo tengo miedo estoy en Austria o sea que la viuda se ha encontrado con el del medallón vamos a intentar a ver donde está el jaleo y cuando se acabe la fiesta ataca la patria carina tienen de todo veo ahí dos ayeros más volando si, dos ayeros jet estamos bastante bien colocados o sea que no van a ser no nos van a disparar con la mentira china no, van a tener armamento del gordo y siguen volando los dos no se, eran amigos o... hay pasos por aquí Antonio ya están aquí ya ha salido el atacao y tiene el de los dun va 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 madre mía uno fuera de combate va aquí está el otro me ha matado está aquí metido entre la madera está aquí por donde estoy yo Mándame un hili hui hui a curarme Estoy aquí Venga Pues está aquí al lado del hili hui hui Están aquí los dos y ninguno me cura Le están dando Muerto, muerto, muerto Muerto quién? El otro O sea que solo queda la viuda A ver, ahora es cuando me tengo que aplicar el botiquín Antonio Pero deja de darme los splash estos Ahora es cuando me sirve de dar He cogido la corona Y hay otra corona por ahí Hemos votado la pareja Hostia y el medallón De la que tenían los otros Estos guantes de que son Ahí está, ahí está Ya le veo Ya le veo Toma 30, 30, 30 Está muerto Todavía está muerto Madre de Dios Madre de Dios Qué bien lo he hecho Antonio Cómo ha resuelto Cómo ha Y Mándalo La La superviviente Tú Hombre, tenía más muertos que yo Me imagino Es que estos tres últimos Les he tocado Antonio Voy a volver a la sala A ver Voy a mirar a ver cuánto se ha matado Hostia Es nueve Tengo nueve y una asistencia Lo justo Joder Antonio Y a mí me habrán dado Bueno, vamos a poner A ver Bueno, vaya minutita Antonio Cuatro guerreros en el campo de batalla Bueno, hemos vuelto a cumplir El comandante es el guía Nos lleva a la victoria Con su visión clara Escribe nuestra historia El compromiso con los suscriptores Que les hemos prometido una victoria diaria Y te digo yo una cosa Tenemos ya un suscriptor nuevo en YouTube Ya tenemos dos suscriptores, Antonio Ya tenemos dos suscriptores Ya solo nos faltan 998 para empezar a monetizar ¿Pero nos ve? No, no nos ve Pero de momento se ha suscripto, Antonio Quiere ver a ver si hay calidad Y ya ves que sí, Antonio Hemos prometido victoria diaria Y no nos podíamos ir sin cumplir el compromiso de calidad Claro, claro Entonces Voy a dar la luz que no Estoy aquí como una cueva